A todo vapor ya están dando la locomotora de vivienda en el 2012 para iniciar 255.000 viviendas más. De estas, el 70% serán vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. En los próximos 12 meses espera desembolsar una cifra significativa de créditos hipotecarios. Que se desembolsen 200.000 créditos, que se implemente la cobertura condicionada por su ciudad de tasa de interés en el proyecto pagador. Otra de las grandes metas será fomentar la implementación del leasing habitacional y el arrendamiento con opción de compra. Es un lugar que se monta como propietario de una vivienda pagando, entrando, entra a la casa con su trasteo sin pagar cuota inicial. Vive allí, ahorra de manera juiciosa, opta por la arrenda o por opción de compra o leasing habitacional y en ese momento entra a la cuota inicial que la pague el gobierno siempre y cuando sea de interés prioritario. 28.000 familias de unidos y en situación de desplazamiento recibirán subsidio de vivienda. La población afectada por ola invernal también será amparada por el gobierno nacional. En términos concretos me he comprometido no solamente las 3.385 ya replicadas, las 11.000 que están en proceso de construcción, sino la iniciación de 24.000 soluciones de vivienda de interés prioritario en las regiones afectadas por el fenómeno de la niña, siempre y cuando tenga sueldo donde construirla. En el año 2012 se habilitará suelo para la construcción de 80 a 120.000 viviendas de interés prioritario y social y se impulsarán proyectos de renovación urbana. El presidente Santos nos ha pedido que en el año 2012 tienen que venir los mejores arquitectos del mundo a sobrevolar el área con el señor presidente para empezar a estructurar las propuestas de la gran renovación. Esto va a ser un concurso internacional, un internacional mundial. Si los colombianos pueden entrar, que entren en sociedad con los mejores del mundo, pero esto tiene que dejarle un hito a la ciudad que haga una diferencia en el paisaje arquitectónico de Bogotá y de Colombia. También se espera establecer una metodología para que los municipios definan el inventario de asentamientos en riesgo de desastres. Ser capaces de dar la asistencia técnica a los municipios, no uno a uno, sino verdaderamente instrumentos de gestión integrales masivos que le permitan a un alcalde responsable formular un planteamiento territorial donde verdaderamente salgan del inventario las zonas de alto riesgo no mitigadas. El llamado ahora es a los alcaldes y gobernadores recién posesionados para que presenten sus proyectos de vivienda y conozcan los programas y retos que beneficien a sus comunidades.